Amanece Paisaje Te ha hecho por una postal Verano Todos los días junto al mar El tiempo Que pasa y pasa Ya lo ves Yo creo Que en algún día De volver Otra vez Hoy su costanera Toda iluminada Aparece linda Allá junto al mar Sus montes nativos Besan la bahía Donde se dibuja Todo el litoral Allá en Puerto Cisnes Bajan esos ríos Bordeados de chilco Bosques Que se yo Selva de Quilantos Celechos Canelos Quedó en este suelo La mano de Dios Ese cura ronche La señora Eugenia Dejaron sus huellos Y mucha ilusión Nunca Puerto Cisnes Los ha olvidado Y si son recordados Con gran devoción Todos los veranos Llegan los turistas Estas fiestas costumbristas Aquí han de tener El pescado frito Su gastronomía La cultura viva Todo Puerto Cisnes Tiene a po' ofrecer Hoy su costanera toda iluminada Aparece linda Allá en Puerto Cisnes Allá junto al mar Sus motes nativos Besan la bahía Donde se dibuja Todo el litoral Allá en Puerto Cisnes Bajan esos ríos Bordeados de chilco Bosques Que se yo Selva de Quilantos Celejos Canelo Quedó en este suelo La mano de Dios Ese cura ronche La señora Eugenia Dejaron sus huellos Y mucha ilusión Nunca Puerto Cisnes Los ha olvidado Y si son recordados Con gran devoción Todos los veranos Llegan los turistas Fiestas costumbristas Aquí han de tener El pescado frito Su gastronomía La cultura viva Todo Puerto Cisnes Tiene pa' ofrecer